Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal nada más y nada menos que lo que son los talentos de main fuego o como también se le conoce, pupila carmesí. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, este es un main básicamente que se utiliza mucho también en lo que es el 9 colas ya que es de los que más daño le puede llegar a hacer. Solo con el main, así que vamos a empezar lógicamente con la primera esotérica que es la técnica de fuego Jutsu Flor del Fénix que inflige daño a ninjutsu e incendio a dos enemigos. Lógicamente tanto al 9 colas como a enemigos con inmunidad de estado el tema del incendio no se lo vais a poder producir pero al resto si o si les quitáis las inmunidades lógicamente nos podéis llegar a incendiar. Si hay un clon de niebla en su equipo el enfriamiento de estabilidad disminuye en 1 así que quiere decir que para aprovechar al máximo este talento pues lógicamente tenemos que tener activo el clon del main fuego. Lógicamente lo podemos llegar a utilizar desde el principio y tiene un enfriamiento de dos rondas así que quiere decir que si conseguimos mantener al clon y utilizar dicha esotérica pues podremos llegar a tirar dicha esotérica cada uno de los turnos. Así que viene francamente bien. La segunda esotérica técnica de fuego Jutsu Llama del Dragón digamos que es una esotérica más de área e inflige daño de fuego hasta a 7 enemigos. Y flote alto al ninja seleccionado así que el combo lógicamente solo se lo podemos llegar a hacer al ninja que seleccionamos pero el daño hasta a 7 enemigos. No quiere decir que le hagamos a los 7 si o si. Si hay un clon de niebla en su equipo el enfriamiento de estabilidad disminuye en 1 así que al igual que la primera en esta si queremos aprovechar al máximo lo que es el talento lo suyo es tener equipado al clon de main fuego. En este caso el enfriamiento es de dos rondas igual que la otra así que si conseguimos reducirlo lo podremos llegar a tirar todos y cada uno de los turnos en este caso exceptuando el primero ya que tiene un enfriamiento de una ronda de inicio. El tercer talento es el que convierte al main fuego en un ninja de control ya que es el Jutsu desellado Lotus Rojo inflinge daño vale inmovilización la prisión celestial que para quien no lo sepa significa básicamente que cada vez que utiliza esotéricas el rival que tiene esta prisión celestial pues se hará daño vale así que nos viene francamente bien y elimina la inmunidad de mal estado del enemigo así que aparte le quitamos lo que son los buffos hasta el final del turno así que hay que mirar de aprovecharlo bien si hay un clon de niebla en ese equipo el enfriamiento de estabilidad disminuye en 1 así que es igual que las otras 2 simplemente por tener el clon al utilizar la esotérica pues podemos llegar a utilizarlo en este caso al tener un enfriamiento de 3 rondas pues podemos llegar a utilizarlo cada 2 así que hay que tenerlo muy en cuenta pero el simple hecho de poder inmovilizar de que se haga daño a sí mismo y además quitarle todos los buenos estados durante un turno pues francamente viene muy pero que muy bien la cuarta esotérica que también se utiliza muchísimo vale suelen ser principalmente las dos últimas las más utilizadas para un main fuego de soporte y la primera esotérica simplemente es la mejor para utilizarla en el 9 colas en este caso es ilusión demoníaca espejo crea un escudo para el equipo seleccionado basado en un 20% de su resistencia así que nos pondremos escudos a todo el equipo elimina todas las situaciones de malos estados vale así que nos viene muy bien para quitarnos lo que es veneno incendio etcétera todo vale lo elimina absolutamente todo no solo un mal estado sino todos y los deja inmunes al mal estado durante un turno hay que tener en cuenta que si enfrente tendremos a un enemigo que quita los bufos esto se pierde así que hay que decidir muy bien cuando tirar esta esotérica en este caso da lo mismo si tenemos clon no tenemos clon no reduciremos lo que son los turnos de cooldown de la esotérica así que hay que pensar muy bien cuando utilizarla porque podemos llegar a utilizarla desde el principio pero tenemos que esperarnos tres rondas para volver a utilizarla la parte positiva pero hay que pensar muy bien en cómo utilizar esta esotérica en cuanto al tema de los básicos vale la primera que es el ataque taijutsu ataca a un enemigo de delante con la probabilidad de lanzar un combo de tres y causar flote bajo e incendio aquí tres cuartos de lo mismo esta no se suele utilizar prácticamente nunca pero ya depende de los gustos de cada uno y con el tema del incendio igual si tiene inmunidad de estado lógicamente a quien le hacéis el básico no lo vais a incendiar así que pensad muy bien cuando utilizar este ataque básico el segundo es la técnica de fuego jutsu llamas azules esta este talento este ataque básico vamos digamos que se suele utilizar mucho sobre todo en el 9 colas o cuando queremos hacerle daño si o si a un enemigo que esquiva ya que no se puede esquivar este digamos que ataca al enemigo que está delante así que tampoco podemos definir a cualquiera de los 4 con un cierto golpe vale a eso me refería que no se puede esquivar y una gran oportunidad de lanzar un combo de 10 lógicamente este es el mejor talento para el 9 colas ya que produce daños de tipo fuego y la parte positiva repito de este talento es que no se puede esquivar el tercero ya lo convierte más en ninja de control pero ya depende de el control que tengáis vosotros frente a vuestro rival si lógicamente vuestro rival tiene muchísimo más control que vosotros pues no podréis llegar a aprovechar al máximo lo que es este talento que es la ilusión de plumas que ataca al enemigo que está delante vale hasta aquí es igual que el segundo y causa adormecimiento a eso me refería con el tema de control ya que no podrán ni pegar con el ataque básico ni con la esotérica en este estado esta habilidad no puede ser prevenida por las habilidades protectoras del enemigo así queda lo mismo si tienen inmunidad de estado oro que si les entra el control les entrará solo hay una manera de esquivarlo y es que lógicamente el ninja esquive vale así que eso lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de utilizar como repito este ataque la última que tenemos aquí básicamente es de daño en área viene muy bien para acabar de limpiar vale sobre todo cuando utilizáis al ninja no de control sino más bien de soporte que es la técnica de fuego tormenta explosiva que ataca hasta a cuatro enemigos y tiene la probabilidad de causar incendio este tema de estados alterados en este caso como es el tema del incendio repito vale para que quede sobre todo muy claro solo se podrá incendiar a aquellos que no tengan inmunidad de estado o algún tipo de inmunidad ataca hasta cuatro enemigos a eso me refiero con el tema del daño en área tened en cuenta que si alguno de los ninjas del enemigo todavía puede esquivar os lo puede llegar a esquivar así que eso tenéis que tener muy en cuenta pero ya os digo si queréis acabar de limpiar para producir daño a todo el equipo enemigo siempre y cuando sean cuatro y no tengan clones porque si no ya serán más de cuatro pues ésta viene francamente bien en cuanto a los perseguir bueno ya os digo como todos los demás vídeos que eso va en función de la formación que tengáis así que no tiene muchísima más complicación simplemente ponerlo la que os toque repito en función de los ninjas que tengáis en vuestra formación ahora sí vamos a lo que son las pasivas que es lo más importante del main vale porque lo que es la esotérica y el ataque va a gustos pero las pasivas ya va en función de qué tipo de formación queráis la primera es la técnica secreta lotus rojo al comienzo del combate vale el ninjutsu y el combo del compañero de equipo con habilidad secreta vale no todos los ninjas tienen esa habilidad secreta si no recuerdo mal el kakuzu rencor de tierra es uno de los que tiene esa habilidad secreta aumentan en 40% y si mata un enemigo con la esotérica su tiempo de enfriamiento se restablecerá a 0 y dura 5 rondas así que es algo parecido a lo que tiene el main rayo del reseteo de las esotéricas del rival así que en función de qué tipo de ninjas tengáis podéis llegar a utilizar esta porque viene francamente bien repito son los ninjas que tenéis que mirar que tengan la habilidad secreta vale no todos lo tienen la segunda se utiliza muchísimo sobre todo si no tenemos un ninja tipo kurenai que nos pone los escudos ya que es el de reflexión el de reflexión que la primera vez que un compañero de equipo recibe un mal estado este se transmite a un enemigo es decir lo refleja lógicamente pone aquí que es al recibir la primera vez así que tenéis que tener muy en cuenta que no funcionan siempre en cada uno de los turnos lógicamente es un talento digamos muy correoso ya que la mayoría lo solían llevar vale siempre cuando repito no tengáis un ninja que ya os pone dicho escudo porque no se acumulan así que tenerlo eso muy en cuenta y lógicamente cuando produce malos estados el que te lo reflejen pues lógicamente ayuda mucho a la hora de seguir el combate el tercero es el de siempre el de fortalecimiento vale el que nos bufa un estado y en esta ocasión es la de fuego ya que el ninjutsu y el ataque de hasta tres ninjas de fuego en formación aumentan un 40% durante cinco rondas el fortalecimiento es igual para todos y cada uno de los mains pero lógicamente del estado digamos que del elemento mejor dicho que es el propio ninja en cuanto al estímulo del ninjutsu que es la cuarta cuando el personaje está en combate sus compañeros tienen ninjutsu aumentado en un 15% y cuando realizan un ataque ninjutsu curan un 10% de vida este talento se utiliza muchísimo sobre todo en lo que son los exámenes ninjas ya que normalmente utilizas ninjas que de por sí sus esotéricas o sus ataques tienen ninjutsu y nos permite curarnos pues cada vez que peguemos es muy útil vale pero ya os digo esto pvp no es que sirva mucho más que nada porque si ya os incendian a dichos ninjas esto no sirve porque en estado de incendio como ya sabréis muchos no os podéis llegar a curar pero repito para los exámenes ninjas sobre todo que los tenéis también en el canal vienen francamente bien y ayudan mucho el segundo grupo de pasivas vale es lo que decía mucho para mirar y aprovechar sobre todo los tres primeros esotéricas esotéricas es el jutsu clon de niebla que al comienzo del combate invoca un clon de niebla con el 45% de tu vida su ataque le da al personaje principal un ataque adicional y tiene una buena probabilidad de esquivar las esotéricas así que nos viene fracamente bien para mantenerlo el mayor tiempo posible en combate en continuo invoca el clon en las rondas 1, 4 y 7 si no está bajo control aunque normalmente se mantiene vale digamos que los combates no suelen durar mucho y digamos que normalmente suelen acabar caos en el pvp vale el clon así que lo suyo es más utilizarlo sobre todo en lo que es el 9 colas el segundo es el nirvana de chakra vale que si no recuerdo mal la descripción está mal pero cada ronda antes de la acción recupera 40 puntos de chakra y un poco de vida así que lógicamente en función de qué posición tengamos al main tendremos que esperar hasta que actúe su básico vale para poder conseguir esos 40 puntos de chakra el tercero también se utiliza bastante pero es más una pasiva más técnica que es al comienzo de cada ronda disminuye el ninjutsu en hasta tres enemigos en el equipo enemigo con un 8% vale así que ese 8% de reducción del ninjutsu al enemigo repito al comienzo de cada ronda nos viene muy bien al actuar hay que tener en cuenta que hace saltar a los ninjas que esquivan así que si tenéis suerte podéis llegar al inicio de cada ronda a quitarle el esquivar a un ninja lógicamente si tenéis delante un minato edo que tiene una probabilidad de un 50% de esquivar cada cosa pues no es que sea de mucha utilidad pero para el resto de ninjas que sólo esquivan el primer golpe si tenéis suerte y podéis activarle esta pasiva pues podéis llegar a quitárselo luego tenemos ya lo que es el cuarto y último talento que tenemos por aquí que es nada más nada menos que sin igual que al comienzo de cada ronda elimina todo el mal estado de este ninja y aumenta el ninjutsu en 20% esto es en continuo vale ya que antes de cada acción en la ronda elimina vale para que no lo tengáis más claro el mal estado y sea inmune a estos hasta el final de la ronda y aumenta el ninjutsu en un 20% cuando decimos que sea inmune siempre y cuando no tengamos enfrente ninjas que quitan las inmunidades ya que perderíamos este estado así que ya depende de los gustos de cada uno esto es como funciona lógicamente es un main muy utilizado en el 9 colas de los que más daño le podéis llegar a hacer el evento con fuego pero bueno como todos y cada uno de los main también tienen lo que es él los avanzados vale los de doble elemento así que vamos a empezar con el primero que es del de rocas explosivas que sustituiría lo que es el primer esotérico así que pensad muy bien si lo queréis utilizar para el 9 colas o para pvp ya que los talentos de doble elemento en el 9 colas ya os digo yo que lo he llegado a probar que no funcionan así que para el 9 colas utilizar sólo los talentos de min fuego para el resto utilizar el doble elemento y repito inflige daño a tierra de tierra vamos hasta a dos enemigos provoca incendio e interrupción así que diferencia de la original ésta pasaría a ser de control si su clon está en el campo reduce el enfriamiento de la esotérica una ronda así que nos viene francamente bien tener a un tener a un clon más que nada para poder tirar cada uno de los turnos esto y poder tener el ninja de control al máximo el siguiente es el pisotón romper rocas vale 15 daño de tierra hasta 7 enemigos así que es lo mismo que es la segunda esotérica la que sustituye y elimina inmunidad a combo nos viene francamente bien sobre todo a los que tienen el super cuerpo poderles quitar ese super cuerpo y poderles hacer todo el combo posible lógicamente desde el enemigo seleccionado a quien le quitaremos la inmunidad de combo no a los a los 7 a cual le hacemos daño hasta el final de la ronda y su clon está en formación reduce el enfriamiento de la esotérica en una ronda es igual exactamente que el segundo esotérico vale nos tendremos que esperar hasta el segundo turno para poderlo llegar a utilizar pero a partir de ahí si conseguimos mantener al clon pues podremos llegar a tirarlo cada uno de los turnos el ataque vale en este caso sustituiría el segundo talento la técnica de fuego y un sub incendio azul es súper vale ataca al enemigo que está delante provoca incendio con un cierto golpe vale así que con este al igual que el original acertaremos sí o sí aunque escriben vale eso dará exactamente igual y una gran probabilidad de lanzar un combo de 10 digamos que aumentaría un poco lo que es el daño de su original el segundo sustituiría al tercer el tercer básico vamos que es la ilusión de plumas que viene francamente mejor que la original ya que el adormecimiento sólo producir a vos en un ninja vale en el original siempre cuando estamos hablando y en esta ocasión en el avanzado ataca al enemigo que está delante y causa adormecimiento con la probabilidad de causar adormecimiento a otro enemigo vale no es seguro a uno en principio se le consigue entrar el control lo adormiréis seguro pero tenéis la probabilidad de dormir a dos estabilidad no se ve afectada por las habilidades de defensa así que si tenéis mejor control que el rival y tenéis suerte dormirle a dos ninjas del equipo pues francamente ayudaría muchísimo en cuanto al tema de las pasivas ya sabéis la sustitución del fortalecimiento en este caso sería de fuego y tierra y todo exactamente igual sería hasta tres ninjas de cualquiera de los dos elementos y aumentaría un 40% en cinco rondas así que podemos llegar a poner ninjas de tipo tierra en nuestra formación con el main en cuanto a la segunda pasiva sustituiría a la cuarta vale que es la que os recomiendo mucho sobre todo para los exámenes ninjas que en esta ocasión cuando el personaje está en combate sus compañeros de equipo tienen el niño aumentado en un 20 por ciento hasta aquí digamos que ya tiene un aumento de un 15 pasamos tener a un 20 por ciento y realiza y al realizar perdón un ataque de niños sanan un 15 por ciento digamos que tenemos un 5% de aumento respecto a la pasiva base ya en cuanto a la última pasiva en este caso sustituiríamos la tercera la televisión del infierno y en esta ocasión al comienzo de cada ronda disminuye el ninjutsu de hasta tres enemigos en el equipo enemigo en un 12 por ciento así que estamos hablando que de un 8 por ciento de reducción pasaríamos a un 12 pero además también reduciríamos un 20 por ciento el daño crítico ahí lo dejó caer y además es en continuo sí que es verdad que el tema de si nos esquivan digamos que perdemos un poquito lo que es esta pasiva pero ya os digo si tenéis ninjas que no esquivan esta pasiva viene francamente bien ya que le quitáis muchísimo daño al enemigo en principio queda con esto todo explicado vale es un ninja además bueno un main mejor dicho con el cual yo empecé en este juego al que le tengo mucho cariño y es muy útil así que si lo llegáis a utilizar la de duro porque tiene control tiene ataques seguros produce incendio tiene de todo vamos así que dejad en los comentarios si queréis vuestra opinión de dicho main si lo llegáis a utilizar o no en que lo llegáis a utilizar en qué momentos que me gusta mucho saber vuestra opinión siempre así que poquito más simplemente dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activa la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao